Buenas Alesio, casi sin tiempo para pensar con el partido, como está viendo el equipo La Euphoria, el segundo puesto y tú en particular, no sé si te permites demasiado para estar contento, ¿cómo está el equipo? No hombre, estoy contento, ya lo dije que había que disfrutarlo y ser conscientes que los momentos buenos hay que disfrutarlos, porque luego siempre en una temporada vienen los momentos malos y cuando los momentos son malos todos los pasan mal, o sea el problema del ser humano es que cuando los momentos son buenos a veces lo pasas bien y otras no y cuando son malos sí que todos lo pasan mal, entonces pues ahora que son buenos disfrutarlos ellos, yo y todos y la afición Bueno Alesio, te consiguió la victoria frente al Eibar, tres puntos importantísimos y en una semana donde se van a jugar nueve, pues tener ya tres es importante, el equipo pues también necesita cambios, rotaciones, ya vimos el otro día un poco, no sé si ya lo tienes claro, el número que va a haber o si va a haber en el partido de mañana contra Oviedo Sí, bueno, van a haber rotaciones y van a haber rotaciones contra Cartagena también, los jugadores disponibles son lo mismo que, bueno, recuperamos a Dadi, Dadié y ya está, los demás están quitando Alex que sigue con su lesión, los demás están disponibles y van a haber rotaciones como vieron contra Burg, contra Eibar y van a ver contra Cartagena Tres goles en contra, no sé si hay mucho que lograr ahí, siempre lo comentéis que siempre hay algo que lograr, siempre hay que trabajar, pero también, bueno, en la parte de las estadísticas siempre goles a favor de los menos goles, aunque los equipos que más rédito le sacan a esos goles, no sé en qué hay que centrarse ahora viendo al equipo y mejorar, ¿qué mejorarías? Hay que mejorar, hay situaciones, hablaba con el equipo la semana pasada y esta de pequeñas alarmas, ¿no? Que no son alarmas porque no es una situación grave, pero hay una situación sobre todo que hemos comentado una la semana pasada, una esta a nivel defensivo donde tenemos que evolucionar y evidentemente no os lo voy a comentar aquí, pero el equipo es consciente y la iremos evolucionando y con balón también, yo creo que el equipo juega bien, la verdad francamente juega bien, pero tenemos que seguir evolucionando porque hay zonas del campo donde somos más fluidos y otras donde somos menos fluidos y tenemos que ir mejorando y siempre hay muchas cosas que mejorar y luego en el fútbol hay una cosa que es importantísima, cuando tú dejas de trabajar algo por un periodo, el periodo puede ser una semana, dos semanas, vas perdiendo nivel en esa faceta, entonces siempre tú vas mejorando en un sitio, mejorando en el otro, siempre es así y entonces tienes que ir tocando, 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 es un proceso continuo de evolución que el día que uno piensa que el equipo es perfecto y puede parar, problemas. Decía Galecio que van a estar disponibles todos los que estaban, bueno, jugando a la 10, pero cómo están ellos a nivel de cansancio, han podido recuperar porque ha sido un poquito de tiempo, ves alguno que quizás, pues eso, que no esté entrenando como hubiera entrenado un día normal después del partido. Bueno, a ver, como siempre hay jugadores que están más tocados, menos tocados, en línea general han recuperado todo bastante bien, en línea general, con condicionantes, como siempre tenemos dos, tres jugadores que no están al 100%, pero quedan aún horas de recuperación y mañana por la mañana, es muy importante la noche, así que mañana por la mañana ya veremos bien, dónde, qué jugador está mejor, qué está peor y dónde podemos ir rotando y tocando cosas para que esos jugadores puedan mejorar y están bien contra Cartagena y los que pueden hacer un esfuerzo de más, hacer un esfuerzo de más. ¿Qué destacas de Loviedo o qué esperas de Loviedo en el Tartiene y qué hacer o qué planteamiento sería interesante hacer para que no se termina igual encima con Alemão, Hazorla, las bandas, cómo hacer para que no se termina muy encima en esos primeros minutos? Bueno, lo que está claro es que hay que hacer un partido de personalidad, partido parecido a lo que hicimos en Elche, por mucho que alguien ha pensado que en Elche no hicimos buen partido, se está demostrando con los resultados de Elche en casa que hicimos un buen partido, está claro que el rival juega y cuando el rival juega y es muy bueno, pues el partido no es fácil y entonces tenemos que hacer un partido del estilo de que cuando podemos ser agresivos, ser agresivos, cuando no podemos estar bien compactos, cuando tengamos el balón, el balón es nuestro y nos lo tienen que venir a quitar, es un partido de personalidad, a partir de ahí el Loviedo lleva tres victorias seguidas en casa, lleva seis partidos sin perder, tiene una plantilla muy buena con muchos jugadores que repiten, que se conocen, han hecho un mercado buenísimo, Alemao, Ilías y Cazorla están a un nivel increíble, pero luego los demás son jugadores de nivel altísimo, Colombato, Sebane, Hassan, tienen jugadores muchísimos para hacer rotaciones y para tener siempre un once buenísimo en campo y es un equipo muy peligroso porque es peligroso en centros, es peligroso con espacio, es peligroso en transición, pues eso, hay que hacer un partido muy completo para poder puntuar allí porque se está demostrando que es un campo complicadísimo, como bueno, históricamente es un campo muy difícil, el año pasado hicimos un partidazo bajo mi punto de vista, pues a intentar repetirlo. En base a esto que comentas, Alecio, para el partido complicado, por las características que tienen el gobierno, para poder traerse algo positivo, ¿en qué detalle hay que fijarse, en qué hay que estar más atentos para que, bueno, no puntuales? Pues tenemos que estar atentos y no partirnos como pasó en Burgos, o sea, que tener claro cuándo tenemos que presionar, cómo y si no sale, pues mantener bloque, defender bien la base y a partir de ahí, pues que ellos sean los que fuercen jugada y no que la jugada les salga porque nos partamos nosotros. Y luego, bueno, evidentemente hay que controlar ciertos jugadores, lo que he dicho, actualmente Alemao y Elías están siendo muy, muy diferenciales en el equipo y me alegro mucho, sobre todo, Poliri porque le tenemos muchísimo cariño. Y nada, esperemos que mañana no sea su día. El único, hay dos días este año que ahí Lino, espero que no salgan las cosas, que es este y el de la vuelta, todos los demás. Ojalá siga destacando así todos los partidos porque se lo merece. En semanas como esta, de tres partidos en siete días, ¿se nota más que una partida mal reducida, los equipos humildes, la desventaja? Se nota, se nota mucho, pero si no es por, es porque evidentemente cuanto más larga es la plantilla y cuanto más fondo de armario tengas, pues evidentemente tienes una ventaja. Pero estamos bien, los que no están jugando están entrenando bien, está claro que más allá del nivel de la plantilla, es el número de jugadores a nivel matemático que nos genera problemas a la hora de derrotar. Pero bueno, son retos que al día de hoy son bonitos porque estamos haciendo las cosas bien y entonces los retos que se nos proponen son todos retos bonitos. Cuando la cosa va mal son retos complicados y difíciles y que tienes que pasar sí o sí. Ahora evidentemente vamos a ir a querer ganar, pero sabiendo que es todo de ganar ese partido. Y entonces pues no hay que buscar excusas, hay que ir ahí con los que seamos, con el cansancio que llevemos y que los que tienen menos carga de minutos den un paso hacia adelante y seguro que lo van a hacer para que el equipo siga compitiendo al mismo nivel con la condicionante que está claro que tenemos que tener todo en cuenta que cuando un jugador lleva tiempo sin jugar de titular es imposible que rinda a su máximo nivel. Entonces pues la semana pasada tuvimos la suerte de que Una y Víctor dieron un nivel muy alto y a ver esta semana confiamos plenamente que tanto en Oviedo como en Cartagena si va a debutar alguien del primer minuto tenga el mismo nivel. Alesio, el domingo hablabas que no entendía el porqué de ahora en semanas contra el partido tal y como es la segunda división donde el calendario podía haberlo hecho cualquier otra semana y no tan seguidas. Más una semana donde por tema de televisión hay competición europea al máximo nivel. Y es cierto que analizando un poco quizá la jornada podía haberse dado entre miércoles y jueves y habría entendido todo, pues no olvidas de un día bajo la de casa. Si ya te han explicado, ya me lo explicarán. No, el problema es que nadie te lo explica. O sea, algún día pues cuando podría hablar con alguien que entiende de televisiones o que hace a los calendarios seguramente me explicará y tendrá un sentido lo que pasa. El tema que hasta que tú no lo sabes, esto es como al final a veces cuando el entrenador o hay un jugador que no juega nunca, pero ese jugador es buenísimo y no juega y no juega, no juega. Pues igual cuando hablas con el entrenador, pues el entrenador te explica por qué no está jugando. Y pues eso es igual. Seguramente habrá una explicación muy buena de por qué pasa esto, pero hasta que no la tenga no lo entiendo. Y entonces pues no lo entiendo. Pero bueno, ya está. Al final no somos los únicos que tienen un calendario complicado. Está claro que con la plantilla más corta te cuesta más. Pero si hacemos las cosas bien podemos pasar ese calendario, ese tramo un poco complicado. Porque también es verdad que dentro de que el calendario esté mal, lo comentamos el otro día, prefiero que te molesten los primeros dos partidos y tengas más tiempo para el último, que es donde más cansancio tienes acumulado, a que entre el primero y el segundo tengas más tiempo y luego tengas los últimos dos seguidos. Así que dentro de lo que cabe, pues por lo menos por ahí una pequeña ganancia la tenemos. El problema es, más que esta semana, la siguiente donde nos han metido Copa, y para nosotros dos partidos seguidos de tres semanas, es difícil y sobre todo que la Copa se juegue por la noche. Entonces pues te toca ir a Barcelona, jugar por la noche, y luego ir a Tenerife, que es un viaje largo, pues eso, pero nada, a trabajar. Trabajar y por suerte estamos en un momento bueno y cuando el momento es bueno pues todo parece más bonito y el calendario es jodido, pero nos parece más chulo y todo saldrá bien. Así que a trabajar con ganas y a sacar lo que se pueda y lo que no se pueda también. Yo la última también, de acuerdo, ¿no? Hace meses hablábamos del partido de Oviedo que era casi criminal, como lo que se llama la ciudad, la tensión, los nuevos resultados, como ha cambiado la vida en unos meses, es espectacular con el fútbol las vueltas que da. ¿Qué diferencial del planteamiento de Alessio Nisi y su cuerpo técnico había entonces al de ir a Oviedo ahora? A ver, partimos del presupuesto que son dos equipos muy diferentes del año pasado y de este año. Añadirle que llegamos ahí con muchas bajas y con un equipo que está en un momento espectacular. Y era después de estas semanas que muchos viven con tensión, pero a mí las semanas de tensión me encantan. Igual a alguien no se lo cree, pero a mí la semana de Amor y Vieta del año pasado me encantó. Al final uno, yo creo que vivimos por esas semanas, vivimos por esas semanas, por semanas de tensión, de que te jugas todo en un partido. Y el partido de Oviedo, evidentemente no fue el de Amor y Vieta, pero era parecido porque perder, había que sacar un punto como fuera de ahí. Y la verdad que lo conseguimos hacer este año, pues llegas ahí con otra mentalidad y te ves más fuerte, la confianza del equipo es mejor, pero eso no quita que te enfrentas a un gran rival y que todo puede pasar en esos partidos. Así que llegamos, sobre todo, más que el planteamiento, es la cabeza con la cual llegamos al partido, que es completamente diferente y la cabeza es importantísima. Así que a ver si... La lástima es que el fútbol no es matemática y entonces ahora llegamos mucho mejor. Igual hacemos un partido peor del año pasado y llegamos mal. No sabemos lo que va a pasar, pero sí que confío plenamente en la estabilidad que está dando, el equilibrio que está dando el equipo y confiamos en que mañana también podamos hacer un partido muy bueno y el resultado será el que será, pero confío plenamente en una prestación buena de la plantilla.